Teniendo ya ecuaciones de ciertas curvas, puede ser parábola con circunferencia, elipse con hipérbola, circunferencia con otra circunferencia, no importa la que sea, tú puedes buscar los puntos de intersección entre estas sin ningún tipo de problema. Al final son sistemas de ecuaciones y eso lo vamos a ver en este video. Suponte que tenemos la ecuación ya de dos curvas en específico, ¿de acuerdo? Tenemos la de dos circunferencias, vamos a empezar con dos circunferencias. Y tú quieres saber los puntos donde estas circunferencias se intersectan. Entonces resulta que si tú tienes acá por ejemplo esta circunferencia 1 y tienes acá esta circunferencia 2, vamos a suponer que son dos circunferencias y ellas, mira que se están cruzando, se están tocando acá, y se están tocando acá. Ahora vamos a suponer que esto está en un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esto está acá en un plano cartesiano y eso tiene valores x, y. Y tú quieres saber los puntos de intersección de esas dos curvas. Mira que este punto donde se está intersectando al final tiene una componente en x, vamos a llamar x1, y esta componente y vamos a llamar y1. Y este puntico que está aquí arriba se está intersectando también las circunferencias, tiene un punto en x, vamos a llamar x2, y tiene este punto en y que vamos a llamar y2. Es decir que este punto que está acá sería x1, y1 y este punto que está acá sería x2, y2. Mira que al final son dos puntos donde se están cruzando. La clave de intersección de curvas es cómo encontrar las coordenadas de esos dos puntos. Y adivina qué es lo que tienes que hacer. Un sistema de ecuaciones. Si yo te doy las dos ecuaciones de la circunferencia, si yo te doy las dos ecuaciones de las circunferencias, ¿sí? Las dos. Tú vas a hacer un sistema de ecuaciones. Entonces imagínate que yo te doy la primera, sería de la manera general, x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 2y más 5 igual 0. Y después te doy la otra que sería x al cuadrado más y al cuadrado, más 8x menos 4y menos 3 igual 0. Cuando tú haces el sistema de ecuaciones, vas a encontrar una, digamos, ahorita te digo que vas a encontrar en este caso, ¿ok? Pero vas a conseguir básicamente cuáles son las coordenadas. Pero entonces, aquí cuando tú aplicas el famoso sistema de ecuaciones, tú dices, mira, para yo poder aplicar acá algo, te invito a que vayas a álgebra, si necesitas repasar sistema de ecuaciones, método de sustitución, igualación, reducción. Aquí primero aplicaríamos reducción. Mira que estos dos términos son exactamente iguales. Si tú multiplicas por menos la de abajo, al final le vas a cambiar el signo a todos los términos y puedes sumar y estás reduciendo términos. Entonces, mira qué es lo que sucede. Si tú le cambias el signo a todo, aquí sería menos, acá sería menos, acá sería menos, aquí sería más, aquí sería más. Y cuando tú haces la suma de todos estos términos, mira lo que aparece, x al cuadrado con x al cuadrado se anulan, estos dos se anulan, menos 8x menos 6x daría menos 14x, 4y más 2y daría 6y, y 3 más 5 daría 8, y da que eso es igual a 0. Mira que de una ecuación de circunferencias, de un sistema de ecuaciones de circunferencias, encontramos ahora la ecuación de una recta. Esto es una recta. ¿Qué significa esa ecuación de esa recta? Esa ecuación de esa recta es la recta, ojo, recuerda que esto es un dibujo genérico, y estas son dos ecuaciones que capaz no cumplen, capaz no, no cumplen con el dibujo que acabo de hacer, ¿ok? Es para representar. Esa ecuación de esta recta que queda aquí, va a ser la recta que pasa por esos dos puntos, va a ser algo así, una recta que pasa por este punto y por este punto. Esa ecuación de la recta es esta, y es una recta que cumple para la circunferencia de la izquierda como para la circunferencia de la derecha. ¿Qué tienes que hacer ahora? Lo que vas a resolver es volver a tomar la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál? La que tú quieras, cualquiera de las dos. Puede ser la primera o la segunda. Yo aquí voy por el ejemplo a colocar la primera. x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 2y más 5 igual 0, y vas a agarrar ahora esta otra ecuación, menos 14x más 6y más 8 igual a 0. Y aquí sí vas a hacer tu sistema de ecuaciones. ¿Qué vas a aplicar? De esta, despeja una de las dos variables. ¿Sí? Puedes despejar x, puedes despejar y. Si despejas x, va a quedar y de este lado. Va a ser una expresión en función de y. Y lo que vas a aplicar es sustitución. ¿Cómo así sustitución? Si tú, por ejemplo, aquí despejas x, y tú dices, mira, x va a ser igual a tal cosa, eso lo vas a colocar aquí y acá, y te queda una expresión que depende única y exclusivamente de la otra variable que es y. Y te queda una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática, cuando tú la resuelves, álgebra, ecuación cuadrática, puedes hacerlo por la ecuación del bachiller, ecuación de segundo grado, la resuelves, te va a dar dos soluciones. Por ser una ecuación cuadrática, son dos soluciones. Y adivina cuáles son las dos soluciones. El valor de y1, si es y la que despejas, y el valor de y2. Y si es x la que consigues, te va a dar el valor de x1 y el valor de x2. ¿Cómo consigues el par ordenado? Ya con el mismo sistema de ecuaciones. Todo esto lo tenemos detalladito, detalladito en la parte práctica en Epsilon Academy. Aquí es qué es lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, y hacer el razonamiento, interpretar, ¿de acuerdo? Ahora, esta situación que se está planteando es para unas circunferencias que son secantes, que se tocan en dos puntos. Pero tú puedes que no tengas ese caso. Tú puedes que tengas ahora el caso donde se dan tangentes. Cuando tú agarres y simplemente tengas una circunferencia acá, y aquí tengas otra circunferencia. Esto parece un huevito, pero vamos a hablar como una circunferencia. Son dos circunferencias que se están tocando en un solo punto. No se cruzan como los anillos de los Juegos Olímpicos, sino que son tangentes, como si tocaras dos monedas. ¿De acuerdo? Entonces, mira que básicamente acá, esto me hace un poquito de ruido visual, vamos a dejarlo así mejor. Este, esto acá sería el punto de tangencia. Si tú haces el sistema de ecuaciones, cuando haces el cruce, no vas a encontrar dos soluciones, sino que vas a encontrar una sola. Mira que va a ser un solo puntito en el eje horizontal y en el eje vertical vas a tener una sola componente en X y una sola componente en Y. Es decir, que el sistema de ecuaciones va a tener una sola solución, no van a tener dos. Muy probablemente el discriminante de la ecuación cuadrática va a dar cero, que cuando el discriminante da cero, la ecuación cuadrática tiene una sola solución y sería esta. ¿Sí? Ahora, por último, puede darse el caso de que las circunferencias no se toquen ni siquiera, que los radios no sean tan grandes para que ellas se estén tocando y estén completamente separadas. Puedes tener una aquí, por ejemplo, y puedes tener la otra acá. Entonces, son dos circunferencias que tienes su centro, tienes su radio, tienes todo, tienes el plano cartesiano y quieres buscar la intersección. Cuando tú buscas sacar una recta, no vas a poder encontrarla. Aquí no hay una recta que va a intersectar a ambas. ¿De acuerdo? Ni secante ni tangente. Entonces ahí no va a tener solución el sistema de ecuaciones. Cuando tú tengas un sistema de ecuaciones, quieres intersectar y no consigas solución, es porque ellas no se están cruzando. ¿De acuerdo? Eso que acabo de explicarte ahorita, lo vas a hacer con cualquier sección cónica. Puede ser una elipse, una hipérbola, una parábola, una elipse con hipérbola, lo que sea. Lo que tienes que hacer es el cruce, sistemas de ecuaciones, interpretar los resultados, interpretar qué es lo que vas haciendo, tener un plan de acción y básicamente es eso. Un sistema de ecuaciones para buscar la intersección de esas curvas. ¿Te gustó? ¿Entendiste? ¿Te quedó súper claro? Bueno, la parte práctica de todo esto, que tiene bastante álgebra para repasar y para resolver, lo tenemos en epsilonacademy.com que te invito a que vayas y veas esos cursos prácticos que están diseñados para ti para engranar todos estos conceptos. ¿De acuerdo? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!